El día de hoy vamos a liberar una boda constricto, ya algo adulta, la vamos a dejar en su hábitat natural. Los perijos se están cantando, bro, vea. Mientras eso pasa, estoy esperando que salga la culebra. Como ven, es una boda constrictor, grande. Están conlojados. Miren que grande, muy linda. Esta es una de las serpientes que habitan nuestro ecosistema, desde el bosque seco hasta bosques nubosos. Tiene una diversidad de ecosistemas. La vamos a liberar, hoy será libre. Después de que me la llevaron, allá a nuestro bosque. Bueno, mi hijo la va a liberar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!